estoy un poco bloqueada la verdad estoy un poco o sea hoy me siento o sea hoy tengo unas vibes un poco extrañas voy a poner un trípode no es que yo esté triste ni nada porque en verdad no lo estoy pero sabes esos días que estás como un poco bueno día día no días días en plural te sientes un poco extraña que no sabes muy bien que no sé últimamente están habiendo como varios cambios de planes que a mí eso no me suele trastocar porque a mí me gusta mucho el cambio me gusta mucho ya me conocéis lo que no me gusta es la estabilidad y lo que no me gusta es estarme quieta sin que nada cambie pero en verdad no sé cómo explicarlo por eso digo que este vídeo intentar haceros una actualización de mi vida para que más o menos nos entendamos y